El sector pesquero es un sector estratégico para Euskal Herria y no sólo por su impacto económico, social, cultural en los pueblos de nuestra costa, sino también porque es clave garantizar la soberanía alimentaria en un contexto de crisis alimentaria que ya amenaza. En las instituciones europeas se escucha cada vez más, con más frecuencia, el concepto de soberanía estratégica. Un concepto al que compartimos, porque llevamos años desde Euskal Herria Bildu hablando de ello. Debemos garantizar productos básicos en nuestra actividad productiva y reducir nuestra dependencia con otros países. Y el pescado, precisamente, es un alimento básico y para garantizarlo hace falta mayor liderazgo público. Hace falta reforzar las instituciones europeas. Liderazgo público para contribuir a la viabilidad y a la rentabilidad del sector y liderazgo público para buscar la sostenibilidad en la pesca. Si fallaran una u otra, no tendríamos ni sector ni pescado. En este sentido, es importante el trabajo de los centros de investigación, como puede ser ASTI, para conocer bien la situación de cada pesquería en cada momento y permitir así elaborar planes de gestión del sector a medio y largo plazo en función de las posibilidades de pesca. Ese es el camino para dar una garantía mínima a la actividad pesquera y, en definitiva, para poder hacer nuevas inversiones y también para convertir un sector más atractivo para las nuevas generaciones. Esta es la manera de garantizar la sostenibilidad, el medioambiente y la economía desde nuestro punto de vista. Y teniendo en cuenta que importamos grandes cantidades de pescado, es imprescindible controlar la pesca ilegal no declarada y no regulada. No es lícito encontrar en nuestros mercados productos que no cumplen los estándares europeos, ni laborales ni medioambientales. Esto amenaza al sector porque no puede competir en esas condiciones, pero no solo eso. La pesca ilegal importada también amenaza el ecosistema marino. De hecho, la creciente demanda mundial de productos pesqueros está aumentando la presión sobre los recursos naturales y la explotación no sostenible acabará con el ecosistema marino. Y nosotras y nosotros lo sabemos muy bien. Por tanto, el cumplimiento de las normativas requiere medidas de control más estrictas. Y las graves infracciones que cometen países como China deben tener consecuencias. Y, a su vez, el consumidor debería tener toda la información, una información completa, en la compra y en la decisión de la compra, incluidas las condiciones de sostenibilidad de la actividad pesquera. Y algunos aún preguntan para qué tenemos que estar en Europa. Hay miles de razones para estar en Europa, pero los que vivimos de la pesca, los que conocemos y las que conocemos el sector pesquero, sabemos muy bien que estar en Europa es importante. Las posibilidades de pesca que tiene la flota vasca, las cuotas, se deciden en Europa. Y lucharemos para que se tomen medidas en base a criterios técnicos y científicos, con transparencia y evitando cualquier discrecionalidad. Y necesitamos tener voz en Europa para que los fondos europeos lleguen a las necesidades de la flota vasca, la industria conservera y también a la industria naval. Lucharemos por tener mayor financiación para modernizar la flota o para tener ayudas cuando hay algún problema con alguna especie. Y por las peculiaridades que tiene este sector, nuestro sector vasco, solo un representante vasco representará como es debido a este sector. Por ello tenemos que estar en todos los espacios de decisión y conseguir que nuestro pueblo esté representado. Y tenemos muy claro cuál es el camino para ello. Por eso nos unimos a otras naciones sin Estado, porque es importante dar pasos también y pasar de una Europa de los Estados a una Europa de los pueblos. Los fondos, por ejemplo, se deberían haber gestionado desde nuestras instituciones vascas y no desde Madrid. Por tanto, como nación tenemos mucho que hacer y Euskal Herria Bildu trabajará en ese sentido junto a Esquerra Republicana, Venega y Aramés. Una coalición con un propósito claro y un propósito sólido. Necesitamos avanzar como nación también en Europa. Esquerra y Casco.